La canción Utopía es una canción del año 93. La escribí después de encontrarme en España un poco con el mundo del feminismo. Es una canción también del disco Trovatour, también grabada con la afinación Re, La, Fa, Do, Sol, Re. Porque esta canción, bueno, le voy a decir los acordes de un músico que hizo como la transcripción de la canción, alguien que seguramente sabe más que yo, que no sé mucho de armonía. La letra de la canción, bueno, es una canción que empieza en Mi. O en un Mi que se llama, teóricamente, Mi, M, A, J, Novena. Pero sencillamente es el Mi con este, con este, con este Fa sostenido, ¿no? Ella dice que me ama. Nunca no quiere que yo sea el único hombre que duerma en su cama. Y yo me trago el inmenso dolor de no ser exclusivo en su alma. Cuando yo tomo su mano en la calle, no me importa que hable de Bosnia o Timor Oriental, ni que sea terrorista y se empeñe en hablarme en su lengua natal. Eso sería como un Mi, Fa sostenido menor, Sol sostenido menor. Esto sería un La con el bajo en Do sostenido. Esto sería un Si con el bajo en Re sostenido, que yo lo pongo también por acá. Esto sería un La con el bajo en Do, pero puesto de otra manera, en vez de ponerlo así, lo pongo así. Este es el Mi con un bajo en Sol sostenido. De nuevo al Si con el bajo en Re sostenido. O sea, repetiríamos el ciclo. Ella dice que me ama, aunque no quiere que yo sea el único hombre que duerma en su cama. Y yo me trago el inmenso dolor de no ser exclusivo en su alma. Se repite dos veces. Ahora vamos al, digamos al intermedio. Hay amor, amor, si no eres mía. Sería Do menor sostenido. Do menor sostenido con el bajo en Si. Aquí se hace otro acuerdo partido, que sería Fa sostenido mayor. Pero con el bajo en La sostenido. Hay amor, amor, ya yo he aprendido. Y el detalle aquí es que el bajo llega hasta La. Manteniendo ese Fa sostenido mayor. O sea, primero A, así. Después A sexto. Sería. Repetimos amor, amor, ya yo he aprendido. A no hacerme tu marido. No hacerme tu marido va a un acorde un poco enredado. Que yo me enteré después que era el Do sostenido menor séptima. Que es este que es así. ¿Dónde sería? Hay amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopía. Después es con la quinta aumentada. La mayor. Y después Mi con el bajo en Sol sostenido. Para acabar con esta frase que es Si menor, La, Mi. Vamos a repetir entonces. Este intermedio sería. Hay amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor a Troas. Y llévame por la izquierda en este temporal. De nuevo, hay amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. Esta vez los acordes que se los está dictando un músico que no es académico, pero espero que a través de la cámara los hayan identificado y puedan en algún momento tocar utopías o con estos acordes o con algunos que ustedes encuentren que son mejores. Y si los encuentran mejores que estos, por favor lo pueden poner por internet o pueden mandármelo por correo. Porque si me gusta más que la armonía que yo uso, en serio uso la de ustedes. Esta fue utopía.